Oigan, ese fue el casting, ese fue el casting de Víctor García y ahora gracias a esa participación ya tiene ahí el show, muy bien, muy bien. La verdad, qué padres momentos, qué padres momentos y recordarles vivir todos, estamos muy emocionados. Muchas gracias a todos los invitados que nos permitieron y se permitieron divertirse con nosotros sanamente a lo largo de una hora, todas las noches en sus casas. Pero bueno, alguien que puso el toque, el toque, pues acá cachondón, el toque femenino y una que puso muchas feromonas, estrógenos en un foro lleno de testosterona es mi querida Ariane Ron Pedriquez. ¡Hola, Ari! ¡Hola, mantera! ¡Hola, Ari! ¡Cuidado! ¿Cómo estás, Miari? ¿Cómo estás? Pues muy bien, fíjate que hoy te tengo preparado algo maravilloso, mentira, no tengo nada preparado. ¡No, Miari! Nosotros te tenemos preparado muchas sorpresas para ti como tus mejores momentos aquí en El Hormiguero. ¿Quieres verlos? ¡Sí! Pues por favor, corran el primer video. ¡Mira! ¡Tú eres la Barbie, ¿verdad? No, pero no. ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está ya la primera colita! ¡Uy, Luis! ¡Y ahí es la segunda! ¡Eli, Luis! ¡Eli, Luis! ¡Eli, Luis! ¡Eli, Luis! ¡Eli, Luis! ¡Eli, Luis! ¡Está corriendo y va muy rápido! ¡Para que no le caigan los celos mal! ¡Los pegamos así! Y luego le hacemos... ¡Jujujurri! ¡Y ahora le vamos! ¡Ahí es ese carajo! ¡Ya se cae! A ver, estás muy chiquito, no te veo. ¿Dónde estás? ¡Tanquila! Ahí estás. ¡Ahí que va la pelota! ¡Cuidado! ¡Una, dos! ¡Tú! ¡Ahí, échale el agua! ¡Ahí, échale el agua! ¡Muy bien! ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí está! ¡Vosé, José Manuel! ¡Mientras Mauricio Marte! ¡Ahí está! ¡Qué poco! ¡Sí, Mauricio! Mauricio, ya se perdió tu oportunidad, Mauricio. ¡Ya no lo intentes, Mauricio! ¡Mauricio! Tenía freno. ¡Ah, sí! Tenía freno la bici. Aunque no confíen en mí, quiero que sepan que yo le pregunté justo antes del programa al equipo de ciencias cómo funcionaba esto. Y me dijeron... ¡Ah, está bueno ya con eso! ¿Ahí está? ¿Cómo funcionaba esto? ¡Ah, está bueno ya con eso! ¡Ahí está! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Aquí está en tu programa de desamar! ¡Qué ronquito! ¡Oh! ¡Ya salió! ¡Ahí va! 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 ¡Pásame tu correa, Lava! ¡Venga, venga, venga! ¡Qué fe! ¡Vamos! ¡Ya se nos calentó la cerveza! ¡Vamos, sí puede! ¡No te dejes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Uh! ¡No lo hagan en casa! ¡Venga, señor Vargas! ¡Usted puede, que se varga! ¡Uno, dos, tres! ¡No quede! ¡No quede, eh! ¡Igual es rápido! Ariana, la mejor forma de abrir una cerveza, de forma rápida y segura es... ¡Ah! ¡Espérense! ¡Estaba muy apretada! ¡Mmm! ¡Abrillo! ¡Mmm! ¡Abre fácil! ¡Cómprame fácil! ¡Cómprame fácil! ¡Y no hay dos de la mamá! ¡Cheque! ¡La espalda al piso! ¡Ay! ¡Ok! ¡Échame piernas sin cara! ¡Siguiente! ¡Vamos sin cara! ¡No me deja doblar! ¡No me deja doblar! ¡Echaste más atrás! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, creo que me estoy lastimando! ¡Esto no es normal! ¡Espérate! ¿Cuánto habías dicho que me días? ¡Uno sesenta y tres! ¡Luego me bajaste tú! ¡Uno sesenta y dos! ¡Uno sesenta y cuatro! ¡Espérate! ¡El día más feliz de mi vida! ¡El día que llegué al uno sesenta y cuatro! ¡Lo que no nos había dicho Ari es que eso durara escasos segundos! ¡Antes de terminar el programa ya me habían ocultado uno sesenta y tres! ¡Pero mi querida Ari! ¡Ahora fuiste alto por unos segundos! ¡Por unos segundos sentí lo que es medir! ¡Uno seis, cuatro! Mi querida Ari, la verdad yo creo que todos aprendimos muchísimo contigo en casa ¿o no, señores? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Nuestra vida es mucho más práctica y más alivianada! ¡Gracias, Arianna! Así que un fuerte aplauso para... ¡Arianna Rodríguez! ¡Sí! ¡Bravo, Pantera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!